Mañana lunes 10 de enero se conmemoran 44 años del magnicidio de mi padre, el periodista y luchador político antisomocista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ejecutado bajo la dictadura de Anastasio Somoza de Baile en 1978. Un asesinato que marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua porque la indignación nacional que provocó y el reclamo de justicia desembocaron en un estallido de protesta nacional que alimentó la insurrección popular contra Somoza. 18 meses después, la dictadura de Somoza, que entonces parecía inexpugnable, fue derrocada por un movimiento político-militar apoyado en una gran alianza nacional e internacional. Y el legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal sigue siendo hoy una bandera de lucha para acabar con la nueva dictadura Ortega Murillo y para que Nicaragua vuelva a ser república. Veamos este fragmento del documental Pedro Joaquín Chamorro ayer y hoy producido en el año 2003, que recoge algunas entrevistas y su último discurso pronunciado en Chinandega en diciembre de 1977 durante una concentración de Unión Democrática de Liberación UDEL. ¡Somos patriotas! ¡Somos todos los nicaragüenses! ¡Todo el espectro político nacional el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, el que es volver a crear una república! ¡Viva! ¡Viva! ¡ Louisiana! ¡La república en donde estén representados juntamente todos los sectores, una república en donde tenga un empresario como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario, una república en donde toda la ideología se haga aceptada y discutida desde la ideología conservadora pasando por lo liberal, por lo social cristiano hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDED, ese es el gran futuro de UDED, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructuar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito y que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor. Y además es mal enjuiciado porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad expresión, de eso se trata. Yo diría que en este momento, que en este mes de diciembre, está comentando a cambiar aquello que nuestro querido Manolo Morales, inolvidable compañero, tanto mencionado, la correlación de fuerza. Porque hace dos o hace tres años de la política de derechos humanos, evidentemente ha habido en quienes pusieron a los famosas, en quienes siempre han respaldado a los famosas, una retracción, una negación respecto de él. No tiene tampoco a los empresarios progresistas de este país, a quienes ha comenzado a perseguir, como a la familia Mántica. No tiene a los sindicatos y además afronta una heroica insurgencia revolucionaria de parte del Frente Perú. Está pues en una trampa y dentro de esa trampa, presionado por muchas fuerzas, acepta dialogar, pero retratando el tiempo, retratando el término del diálogo para poder maniobrar y salirse de la trampa. Y es así que hace una seña al factismo para decirle, con voz hermano me puedo volver a entender. Y es así que atrasa el diálogo a que se le está estrechando para ver si en el exterior suena un poco eso de las tales elecciones municipales que se le están haciendo aquí. Queremos, compañeros, ser bien conscientes de este momento. Él ha caído en una trampa y cada nicaragüense, cada uno de ustedes debe de ser un centinela que le impida salir de la trampa. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica, a base de represión, a base de fraudes electorales, es lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Quiero decir también que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza mandan a la muerte para que defiendan su interés. Nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL, es hacer crecer la confianza en UDEL, es hacer crecer las movilizaciones de UDEL, es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días, es capturar cualquier papel, es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la plasma perecí. Y esto de plasma perecí creo que ha llegado la hora de decirlo. Las cosas va a decir la historia que no sólo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo en ese sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar compañeros, nuestro grito de siempre, Nicaragua volverá a ser república. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. ¿El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua? Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá, ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Gracias por ver el vídeo en nuestros videos. Gracias por ver el video.